Música Yo decidí hacer parte del programa Semillas porque yo me he beneficiado de las becas y de los auxilios que da la universidad. Yo acá estudié inglés y me parece muy importante que otras personas se beneficien. Me parece una excelente oportunidad para mejorar la calidad de vida de muchos jóvenes que tienen toda la capacidad para llegar a donde ellos quieren llegar, alcanzar sus sueños y cumplir todas sus metas. Yo decidí hacer parte del programa Semillas porque he tenido la oportunidad de hacer diferentes programas de diplomados, especializaciones, maestrías, apoyado principalmente por la universidad y creo que es el momento en que nosotros los administrativos devolvamos y pongamos un granito de arenas para que otras personas tengan las mismas oportunidades, en el caso mío, pues que tuve, y que así podamos trazar metas y objetivos hacia el largo plazo. Tú como empleado de la universidad puedes hacer realidad los sueños de estos estudiantes. Sé parte del programa Semillas. Yo invitaría a mis compañeros administrativos para que pongan un granito de arena. No es mucho, pero con eso podemos contribuir entre todos a que más personas se beneficien. Invito a todos los administrativos de la Universidad del Bosque que se unan al programa Semillas, hagan su aporte, no es tanto el volumen o la cantidad que pongamos, sino que todos participemos activamente en este proyecto y le demos oportunidades a nuevas personas. Quiero invitar a todas las personas que hacen parte de la Universidad del Bosque para que con un pequeño esfuerzo puedan ayudar a miles de jóvenes que merecen la oportunidad de crecer y alcanzar sus metas.